Cuento corto, Godzilla 2 es la continuación directa de la primera, Reptar se ha perdido por 5 años y el gobierno ha creado una organización para encontrarlo y destruirlo, al igual que a todos los demás bichos. Por otro lado, existe un grupo ecologista que desea liberar a todos los Pokémon, para que destruya a todos los cochinos humanos y la tierra se pueda recuperar. ¿Qué podría malizar? Es un plan sin fisuras, al igual que el guión. En resumen, si tu único interés es ver Pokémon Gigantes partiendo celosico, te va a encantar como a mí. Si te interesa el desarrollo de personajes o que el guión tenga un mínimo de coherencia y lógica, mejor guarda tus monedas porque te decepcionarás como yo. Hey, no es que sea bipolar, solo trato de ponerme en el lugar de cada tipo de público y recomendar películas de acuerdo a sus gustos. Déjenme explayarme, partiendo con el tráiler porque me siento algo engañadito. Primero me hicieron pensar que la pequeña de cosas extrañas sería el corazón de la película, como la conexión con Gojira o algo así. Al entrenador de dragones o el Charizard con Ash. Pero no, solo resultó ser la hija de un matrimonio divorciado que serviría de excusa para que la pareja arregle sus diferencias y encuentren una solución al fin del mundo. ¡Qué bonito! El segundo engaño que recibí en el Kokoro es el que me dolió más. Mencionaron que al menos había 17 monstruos sueltos, por lo que pensé, rayos ya que los humanos serán relleno como en la primera, al menos voy a ver un Battle Royale. Pero no, existen unos pocos monstruos centrales, ya sabrán cuáles son si vieron los trailers, ya que Hollywood lo hizo otra vez. Si vieron los trailers, prácticamente ya conocen toda la peli. Por eso no hay spoilers, en este video no hay mucho que spoilear. Ya bueno, pasemos a lo bueno antes que piensen que soy un amargado. Las batallas son un espectáculo, partiendo porque Godzilla enfrenta a su némesis, su Joker, su Freezer, su Gary, Ghidorah, quien viene siendo la antítesis de Godzilla. Mientras que Gojira puede guiar a los demás titanes a proteger a la humanidad, Ghidorah puede guiarlos a destruirlos. Así que supongo que los ultra fans de Godzilla estarán complacidos. Lo único que podría criticar es que tal vez en algunas partes el CGI no es tan bueno como en la primera parte, pero realmente no es algo molesto o perturbador, ni mucho menos. A pesar de que ya me quejé de que aquí los humanos vuelven a ser relleno, esto también pasó en la primera, con la diferencia de que Godzilla no apareció casi nada como para tapar las aburridas apariciones humanas. Excepto el papá de Malcolm. ¡No me lo toquen! ¿Puedo repetir la pregunta? Al menos en su secuela hay una gran cantidad y calidad de combates, lo que compensa el nulo esfuerzo por escribir un guión con tremendos cráteres argumentales. En la primera parte las peleas eran más realistas, por decirlo así. Eran criaturas gigantescas, pesadas, lentas. Su mayor arma era su propia masa. Habían pocas técnicas especiales. Cuando Godzilla usaba lanzallamas era como su fatality final. En cambio aquí las peleas son más anime. Todos tienen ataques especiales variados. Uno es una tormenta con patas, otro te cura, otro se regenera. Reptar aprende nuevos ataques y diría que inclusive es más ágil, es más espectacular. A mí personalmente me encantó. No sé si a alguien a esto le puede molestar. Pero lo menciono por si a alguno le gustaban más las peleas realistas de la primera. A pesar de las diferencias sigue manteniendo esa aura de insignificancia. Donde los humanos son meros observadores ante las fuerzas de la naturaleza colosales que no pueden controlar. Ojalá se hubiese acordado de esto el guión. Hablando de aquello, pasemos a él. Al igual que el guión de las pelis no por es una excusa para ver gente muy feliz. El guión de Godzilla es una excusa para ver monstruos pelear. Al igual que la uno. Muchos estarán pensando, mira robot desgraciado, le estás pidiendo demasiado a una película sobre Pokémon de Chernobyl. Bueno, pues si crees que no le puedes dar un argumento a Godzilla. Déjame presentarte al Shin Godzilla. Por fin llegamos al título de este video. Shin Godzilla o Godzilla Resurgence. Es la última peli sobre Godzilla en el país del sol naciente y los tentáculos locos. Dirigida por Hideaki Anno, el papá de los Evas. Si no me crees, escucha su banda sonora. Y descubrió que una ancestral especie marina se había visto rodeada de vertidos radioactivos que habían sido lanzados al mar. En esta cinta Godzilla no es el salvador, sino que el monstruo ha de tener. No hay ningún otro ente que venga en su ayuda. Lo único que puede derrotarle es el trabajo en equipo de los insignificantes humanos. Esa es la primera diferencia con la visión gringa de Godzilla. En donde los únicos que pueden destruir a la criatura son otros bichos. O el protagonista inmortal, por conveniencia del guión. Ya llegaremos a aquello. Shin Godzilla también podría llamarse burocracia de movie. La mitad de la cinta es Godzilla destruyendo la ciudad. Mientras que la otra es ver políticos tomando decisiones sobre cómo afrontar la situación. No suena muy divertido, y de hecho no lo es. Sobre todo los primeros 15 minutos donde es solo burocracia y no se muere nadie. Shin Godzilla es una crítica de la sociedad, o más bien la japonesa. En dos aspectos, la excesiva burocracia y protocolos. Lo cual los hace reaccionar demasiado lento, lo que se traduce en vidas humanas perdidas. El segundo tema es cómo Japón es demasiado dependiente de Estados Unidos para arreglar problemas que se escapan de su cuadrado protocolo. Y cómo debe unirse toda su jerarquía de mandos para afrontar a Godzilla y probar que Japón es capaz de arreglar sus propios problemitas. Claro que no es perfecta, y tal vez es demasiado excesivo el tiempo en pantalla que pasan tomando decisiones y burocracia. Pero solo quería probar que sí se le puede dar un trasfondo más profundo a una película que a primera vista solo puede ser pochoclera. Y que no se note qué haces el guión en una tarde, qué es lo que parece que sucedió con Godzilla 2. Lo peor de todo es que nuevamente me ilusionaron la trama de dos grupos enfrentándose para decidir qué hacer con los titanes. Era interesante, incluyendo el mensaje medio ambiental de que si no hacemos nada la tierra se nos muere o nos matan los Kaijus. Aunque preferiría que el fin del mundo fuese un combate entre Kaijus antes que cocinarme lentamente a fuego lento en un mundo árido y sin vida. ¿Pero qué se le va a hacer? Pero como en toda película de desastres el tema medio ambiental es tocado superficialmente, al igual que con todo lo demás en esta movie. Partiendo por el plan. El papá de Millie está de parte de destruir los monstruos, incluyendo a Godzilla, lo cual no tiene ningún sentido. Siendo que ya se estableció que Godzilla está de nuestro lado en la primera parte y es literalmente el único amigo que tiene la humanidad para pelear contra quién sabe cuánto bicho más existe. Su única justificación real para matarlo es porque su hijo murió en la peli anterior, producto del combate de Godzilla y el otro bicho que ya olvidé cómo se llama. Pero nuevamente tampoco tiene sentido, ya que Godzilla no fue el culpable, sino que los demás monstruos que querían destruir a la humanidad. Su hijo solo fue una víctima de las circunstancias, no tiene ninguna justificación lógica para querer deshacerse de reptar. Por otro lado tenemos a la mami Thanos de Millie, quien está de parte del grupo que quiere la liberación de todos los monstruos para que acabe con la sobrepoblación y que vuelva a brotar la vida. ¿Con su radioactividad? ¿P-p-pero porque no se supone que la radioactividad hace lo contrario? Inclusive la misma película expone lo peligroso que es Godzilla tratándolo como un reactor nuclear con patas. ¿O tal vez están tratando de decir que la humanidad hace más daño a la naturaleza que la misma radioactividad? Lo que sí es una fisura en su plan es que no saben absolutamente nada sobre las criaturas. El único mecanismo que tienen es un ultrasonido que les permite comunicarse rudimentariamente con ellos, el orca. El cual es el mismo que usa Ghidorah de forma natural para controlar a los demás bichos, del cual por una extraña razón solo han fabricado uno. Tienen uno, en serio, un solo dispositivo. En toda la película hay solo uno. No habría sido más, no sé, inteligente crearlos en masa por si uno se pierde. Esto sería un problema menor si no fuera que ese es uno de los ejes principales de la peli. Como solo hay un orca, los dos grupos se pelean por obtenerlo para controlar a las bestias. Si en vez de un sonar hubiese sido un artículo místico de civilizaciones antiguas, ahí sería entendible de que solo hubiera uno. Pero con un dispositivo de tecnología humana no tiene sentido. Sobre todo si tu equipo está formado por una seguridad tan incompetente que una niña puede tomarlo sin que nadie se dé cuenta. O sea, tu plan es dejar el destino de la tierra en monstruos de los cuales no sabes casi nada. Y tienes un solo micrófono para llamarlos. ¿Quién diría que saldría todo mal? Sobre todo viniendo de una científica tan inteligente como para crear ese sonar en primer lugar. La mejor manera de tapar un mal guión es con personajes carismáticos. Pero ni eso tienen. Sabes que los personajes son genéricos cuando no te acuerdas ni de sus nombres. Y te refieres a ellos como el papá o mamá de... Su mamá es la típica científica loca genérica que se da cuenta de que la cagó. Mientras que su padre es el divorciado genérico. Tiene a los militares genéricos y a los japoneses genéricos. Que te sueltan una frase hecha filosófica. Y en la jerarquía de lo genérico tenemos al malo más malo de turno. Que uff, uff. Pueden decir mucho de ese placer culpable llamado Godzilla 98. Pero al menos sus personajes tenían carisma. Perdón, pero tenía que sacar la del 98 por los memes. Shin Gojira tampoco cuenta con personajes muy espectaculares o destacables. Aunque quieran meter a algún tipo de protagonista. Pero funcionan como grupo. Tienen cohesión. El protagonista es el trabajo en equipo en sí. Y funciona cuando comprendes el tipo de película que quiere transmitir Hideaki Anno. El último problema que tengo con Godzilla 2 es el mensaje. El símbolo de Godzilla en sí siempre ha tenido un fuerte mensaje desde sus inicios. Primero fue una representación de cómo Japón se levantaba de las cenizas luego del ataque nuclear. Luego se volvió en un aliado. Y se agregó el tema medioambiental. Cómo la contaminación, más específicamente la radioactividad. Podía afectar todas las formas de vida. En Shin Gojira está todo esto agregado. Más el tema de la película. Que no será interesante para nosotros. Pero sí para ellos. Y lo puede ser para ti. Si te pones en su visión. En cambio en Godzilla 2. Aunque la intención es buena. Todo el mensaje inicial medioambiental. Se diluye entre las partidas de hocico colosales. Aunque sí les quedó bien el mensaje de la arrogancia de la humanidad. Contra la naturaleza. Y que es ella la que nos controla. Y no al revés. Porque si no, no me explico. Ese plan de Mierkotzilla 2. Es el perfecto ejemplo de ir al cine por el espectáculo. No esperes mucho de los humanos. Porque están de relleno otra vez. Pero en batalla Pokémon es perfecto. Una peli pochoclera para disfrutar un fin de semana. Cuando no quieres pensar mucho. Con un mensaje loco metido entre medio. Si deseas conocer el significado original de Godzilla. Recomiendo encarecidamente ver Shin Gojira. Que es totalmente lo opuesto. Aunque no te guste. Puedes verla como ejercicio de comparación. Para ver como realmente es Japón. Y no como Estados Unidos ve a Japón. Como una galleta de la fortuna con patas. Lo que si es sumamente interesante. De esta cinta. Es que hace referencia a como Kong. Está conectado a este monstruo verso. Para su futura adaptación en conjunto. Y si no puedes esperar. Tengo el placer de presentar. Ya que la Warner Brothers misma. Me contacto para mostrarles. En exclusiva. El trailer promocional. De Godzilla vs King Kong. Disfrutenlo. Si te ha gustado este video. Por favor deja un me gusta. Y suscríbete a este moviliento canal. El próximo video será. Sobre X-Men Dark Phoenix. Campanita. Y ojalá. Que no sea un bodrio. Como la anterior. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.